Estamos en el Parque de la Ranilla, en el distrito Nervión, y una vez más, una visita más que tenemos que hacer aquí a instancias de los vecinos que no entienden qué pasa con este parque. ¿Por qué el Gobierno Municipal no da explicaciones a los vecinos de cuál es la situación? ¿Cuándo se va a acometer la obra de este parque? Parece que la empresa a la que se adjudicó no está en condiciones de terminar esta obra y, sin embargo, no hay forma de que el Gobierno Municipal dé explicaciones a los vecinos. Yo estoy conforme que hemos pasado una crisis, muy bien, pero es que venga alguien, representación del Ayuntamiento, para que dé una explicación y explique. Pero lo que no da es ninguna explicación. Esto está como las ruinas itálicas. Aquí no hay nadie que dé la cara. No hay que esperar permanentemente a que los vecinos denuncien, reclamen o tengan carteles aquí puestos pidiéndole explicaciones al alcalde. Este Parque de la Ranilla es imprescindible para los niños y niñas de este barrio. No tienen dónde jugar. Esta era una aspiración y una reivindicación de muchos años. Llevamos luchando con este señor desde que se quitó la cárcel. Una vez que él ganó las elecciones, se comprometió con los vecinos a que este parque se iba a terminar y este parque no se termina. Este parque es eterno. En la parcela, además, no solo iba un parque, sino que además iba la rehabilitación de un edificio que tenemos aquí al fondo para las asociaciones del barrio y, sobre todo, para la reivindicación, como los vecinos querían, de la memoria histórica en este punto, en esta zona de la ciudad. Lo que le pido es que, por favor, sepamos cuál es la situación en que se encuentra, que se resuelva de una vez por todas el contrato o la situación jurídica con la empresa y que de inmediato se pueda licitar de nuevo, se pueda encargar a alguien que termine la obra, a las asociaciones con las que se comprometió la rehabilitación del edificio que hay aquí, se las convoque y se les explique si también se va a incumplir el compromiso, como otros tantos en la ciudad, para rehabilitar ese edificio. En estos nueve meses vamos a identificar esos graves incumplimientos de zoido en los barrios, pero quiero que también los sevillanos y sevillanos sepan que yo estoy aquí para comprometerme y que este Parque Grananilla, si finalmente, como parece, no se inician sus obras a lo largo de los meses que quedan de mandato, será una de mis prioridades, será comienzo de obra cuando comience el nuevo mandato y, sin duda, también los compromisos en el resto de la parcela que asumimos con las asociaciones de vecinos. Gracias. 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 Gracias.